Nosotros venimos trabajando durante todo el año, se trabaja desde las estadísticas que venimos teniendo en cada trimestre, así es que los profes vienen haciendo o tratando de hacer en cada trimestre las integraciones correspondientes para tratar de no llegar a esta instancia, ¿no es cierto? Ahora, los chicos libres o los que no han podido completar los conocimientos que son necesarios para poder aprobar el espacio, vienen a este periodo, que es un periodo de mesas examinadoras con tribunal evaluador, y se toma lo desarrollado durante el año. Nosotros tenemos en la escuela alrededor de un 30% de chicos que están rindiendo o que deben materias. Aproximadamente es el número que venimos manejando estos años. Venimos trabajando para evitar la repitencia, así que en 2016, por ejemplo, la repitencia fue del 22%, muy alta. El año pasado se trabajó mucho sobre estas estadísticas, así es que se logró bajar a un 16% de repitencia. Y, bueno, este año seguimos tratando de mejorar estos números o al menos mantenerlos, ¿no es cierto? Para eso se han hecho diferentes trabajos con los profesores acerca de, bueno, metodologías de evaluación, de cómo estrategias áulicas que se puedan utilizar, ¿no? Cómo abordar los diferentes temas. Y, bueno, recién en febrero, cuando los chicos terminen de rendir, vamos a saber cuáles son las estadísticas de este año. Sonia, de todos modos, que el 30% esté rindiendo ahora en diciembre en materia, ¿ustedes lo consideran un número alto? Altísimo. Es mucho. Está bien que acá están incluidos chicos que han quedado libres por inasistencia, porque por diferentes motivos no han podido asistir a la escuela. Y, bueno, como ustedes saben, nuestro sistema educativo es presencial. Por lo tanto, y no asistir, además, bueno, provoca que a lo mejor los chicos no pueden mantenerse al día con lo que los docentes van explicando, con lo que se va desarrollando. Siempre quien falta queda un poquito atrás del resto. Así es que es como lógico, digamos, que no pueda completar los saberes necesarios, ¿no es cierto? Bueno, están todos esos chicos, que no son un porcentaje tan alto, si uno mira la población que tenemos dentro de la escuela, pero hay. Y tenemos, bueno, los chicos que han quedado con dos o más espacios, que son los que tienen probabilidad de repitencia. Esos son los que estamos contando dentro de ese 30%. Gracias.